Estamos lanzando la Diplomatura Universitaria Superior en Escritura de Textos Académicos Científicos que es una propuesta de formación pensada entre el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación y la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un trabajo que lo venimos desarrollando desde hace unos meses y bueno, finalmente tuvo sus frutos en la aprobación, tanto en nuestro Consejo Departamental como en el Consejo Superior de la Universidad y estamos ya dispuestos, todo listo, para iniciar el desarrollo de esta diplomatura. Esto es una propuesta más del Departamento que va a complementar las otras propuestas de posgrado. Para nosotros es muy importante, esto es un requerimiento de CONEAU a veces, acompañar las trayectorias de los alumnos de posgrado para lograr la graduación. Este es uno de los grandes desafíos, no que tiene esta universidad solo, sino que tienen todas las universidades, por lo menos de la Argentina y nosotros queremos acompañarlos para que terminen sus posgrados. Sí, esta iniciativa está prevista para docentes de posgrado, para investigadores, para estudiantes, para profesores y para toda la comunidad reojana, no necesariamente para quienes forman parte de la UNLAR. La propuesta se enmarca en la idea de que la alfabetización académica necesita ser enseñada para ser aprendida y debe ser la misma institución universitaria la que brinde esas oportunidades. Los requisitos son fotocopia del título, fotocopia del DNI y completar una ficha en la subsecretería de posgrado de sectorado que se encuentra ubicada en el módulo de sectorado primer piso y se abona la inscripción de la diplomatura en la FUNLAR que se encuentra también ubicada en el módulo de sectorado primer piso. FUNLAR